de la República Mexicana. Parcialmente soleado, solamente hay que tener en cuenta que hay bruma para este día. La Perla Tapatea, Guadalajara, con máximas de 30 a 31 grados en los próximos días. No varía mucho el panorama. En el Oriente de la República Mexicana, cálido para Poza Rica y Veracruz, con máximas de 28 a 29. Y Jalapa se mantiene con máximas de 21. No hay que descartar algún chubasco esta tarde para Jalapa. Querétaro, cálido con 28 grados. Y Cuernavaca, Morelos, caluroso con una máxima de 33. En Puebla, la mañana fue de 10 grados, la tarde con una máxima de 26. El ambiente soleado, solamente hay que tener en cuenta las cenizas volcánicas que se encuentran. Así que hay que seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades. Para Saltillo, Coahuila, bastante agradable el panorama con 26 grados. En el occidente del país, Morelia, Michoacán, 27 como máxima. Y el resto, Chilpalcingo, Oaxaca, Patzingán, Acapulco, Huatulco, Ixtape y Colima, con máximas que van desde los 30 hasta los 34 grados para puntos como Huatulco. Por su parte, Toluca, fresco y completamente agradable con 23 grados. León, caluroso con una máxima de 30. Y para el noreste de la República Mexicana, la máxima de 27 a 28 grados. Para Reynosa, Matamoros, San Fernando, San Luis Potosí. Tampico, con máximas de 26 grados. Linares y Nuevo Laredo, con 29. Y Ciudad Victoria, caluroso, con una máxima de 31. Para Chihuahua, 25 grados, espera esta tarde. Puntos como Ciudad Juárez, con máximas de 22. Bastante fresco, agradable. En el sureste del país, la península de Yucatán. Cancún, las máximas de 29. Y el resto, con temperaturas arriba de los 30 grados. Es la información del tiempo. Tenemos más para usted. Un placer estar con ustedes, como cada fin de semana, con la información del pronóstico del tiempo. Demuestro la imagen del satélite. Las precipitaciones escasas en gran parte de la República Mexicana. Puede haber algún chubasco aislado en puntos del oriente del país. Pero la estabilidad continúa. Varios sistemas se encuentran a lo largo del país. Y esto hace que el ambiente primaveral se sienta en gran parte de la República Mexicana. Estas mañanas frías continúan en las tardes cálidas. Para el centro, Ciudad de México. Este sábado, mínima de 10 grados, con una máxima de 29. Soleado, cálido, el panorama. Monterrey, 13 con 29 grados. De igual manera, parcialmente soleado. Pero con algo de bruma en este fin de semana. Guadalajara, 13 con 30 grados. El oriente del país. Pusarrica, Veracruz, máximas de 28 a 29 grados. Y Jalapa se mantiene 13 con 21. En Jalapa no hay que descartar algún chubasco para este sábado fin de semana. Querétaro, 10 con 28. Y Cuernavaca, 17 con una máxima de 33. Para Puebla, una mañana de 10 grados. Con una tarde con máximas de 26. El ambiente soleado, con cenizas volcánicas. Así que hay que continuar siguiendo las recomendaciones puntualmente de las autoridades. Para Saltillo, 9 con 26 grados. Mañanas frías, que le mencionaba, van a continuar. El occidente del país, máximas de 27 grados para Morelia. El resto se mantiene con máximas hasta de 36 grados para Patzingán. Y los diferentes puntos se mantienen de 30 hasta 34 grados, siendo parcialmente soleado el panorama con estas condiciones. Para Toluca, 3 con 23 grados, bastante fresco. León caluroso, 13 con 30. Y para el noreste del país hay variaciones. Para San Fernando, Matamoros y Reynoso, así como San Luis Potosí, de 27 a 28 grados de las máximas. Tampico, 19 con 26. Ciudad Victoria, caluroso, 14 con 31 grados. Y Linares y Nuevo Laredo, con máximas de 29. Para Chihuahua, 5 con 25 grados. Ciudad Juárez, 5 con 22. Mañana muy fría, la tarde fresca, completamente agradable. El sureste del país, la península de Yucatán, el punto cálido. Para Cancún, 24 con 29. Chetumal, máximas de 30. Mérida, Campeche, Villahermosa. Tuxtla, Tapachula, hasta 35 grados. Todos estos puntos se arriaga bastante caluroso. 22 como mínima, con una máxima de 37. Es la información del tiempo. Aquí en Milenio Noticias hay más para usted del otro lado del estudio. Un placer acompañarlos con la información del pronóstico del tiempo. Aquí en Milenio Televisión. Pasamos con la imagen del satélite. Las precipitaciones se mantienen escasas en gran parte de la República Mexicana. En las próximas 24, 48 horas. Ese ambiente primaveral durante las tardes va a continuar en gran parte de la República Mexicana. El centro del país, este domingo, Ciudad de México, una mínima de 10 grados. Con una máxima de 29. Condiciones, parcialmente soleado. Para Monterrey, 17 con 30. Las mismas condiciones, solamente hay que añadirle el día brumoso. Para Guadalajara no hay cambios importantes. Mínimas de 13 con las máximas de 30, 31 grados, siendo caluroso el panorama. Y en el oriente de la República Mexicana, Puza Rica, 21 con máximas de 30. Veracruz, 22 con 29. Y Jalapa, 12 con 26. Todos estos puntos del oriente, parcialmente soleados. Querétaro, 10 con 29. Y Cuernavaca, caluroso. Con una máxima de 32 grados durante la tarde. Para Puebla se despierta con 9 grados. Una máxima de 25, bastante agradable el panorama. En León, 13 con 30 grados. Soleado completamente. Toluca, 2 con 23. Su mañana muy fría va a continuar. Y las tardes, muchísimo más frescas, agradables. En el occidente del país, Morelia, Michoacán, 6 con 29 grados. Con máximas de 27. Ixtapa y Chilpalcingo se mantienen cálidos con 29 grados. Acapulco, Oaxaca, Huatulco de 30, 33. Y Apatzingán, 16 con 36. Siendo Colima, mínima de 15 con una máxima de 33 grados. Todo el occidente del país, despejado. Algo diferente, para Tijuana, Baja California, 11 con 16 grados. Muy fresco el día. Mayormente nublado, con lluvia ocasional en un 30%. Por su parte, Chihuahua, 9 con máximas de 27 grados. Ciudad Juárez, 4 con 23. Y en el noreste de la República Mexicana, temperaturas que van desde los 28 hasta los 33 grados por la Ciudad Victoria. Que se mantienen con nevosidad media a alta. Sobre todo en Reynosa, Matamoros y San Fernando con esas temperaturas calurosas. Saltillo, Guahuila, 12 con 27 grados. Especialmente nublado. Y el sureste del país, algún chubasco puede presentarse en Cancún para este domingo fin de semana. Es la información del tiempo. Tenemos más aquí en Milenio Televisión. Un gusto acompañarlos, como siempre, con la información del pronóstico del tiempo. Aquí en Milenio Televisión le presento la imagen del satélite, lo cual nos muestra las escasas precipitaciones que se registran en las próximas 24, 48 horas. A lo largo de la República Mexicana, la estabilidad continúa. Y lo que va a continuar también son las condiciones primaverales en gran parte del país, sobre todo durante las tardes. Para Ciudad de México, este domingo fin de semana, se despierta con 10 grados, una máxima de 29, condiciones parcialmente soleado, bastante cálido el padronorama. Para Monterrey, similar, 17 con 30. Solamente hay que agregarle el ambiente brumoso para este domingo fin de semana. Guadalajara, 13 con 30 grados, de igual manera soleado. En el oriente de la República Mexicana, Puzorrique y Veracruz con máximas de 29 a 30 grados. Jalapa, 12 con 26 y para puntos de Querétaro, 10 con 29. Cuernavaca, máximas de 32 grados. Puebla, 9 con 25 grados, parcialmente soleado el panorama. León, 13 con 30 grados, caluroso. Lo mismo para Toluca, mínima de 2, muy fría a la mañana, con una máxima de 23, siendo bastante agradable, pero con las condiciones soleado. En el occidente del país no hay cambios relevantes. Despejado completamente si hablamos de lluvia, parcialmente soleado. 6 con 27 grados, Morelia, Michoacán, Chilpalcingo, Extapa con máximas de 29 y el resto de los puntos bastante caluroso. Y por supuesto para disfrutar el domingo fin de semana. Tijuana, diferente el panorama, 11 con 16 grados, mayormente nublado, con lluvia ocasional en al menos un 30%, pero que se despeja para el inicio de la siguiente semana. Chihuahua, 9 con una máxima de 27 grados, soleado completamente. Ciudad Juárez, 4 con 23, bastante fresco. Y en el noreste de la República Mexicana, máximas de 28, 29 grados. Reynosa, Matamoros, San Luis Potosí, el resto caluroso hasta 33 grados para puntos de Ciudad Victoria. Esto recuerde, para el domingo fin de semana. Saltillo Coahuila, 12 con una máxima de 27, parcialmente nublado. Es la información del pronóstico del tiempo que en Milenio Televisión tenemos mucho más para usted del otro lado del estudio. Débora, muy buenos días. Y para usted también que está en casa, actualmente el termómetro marca 13 grados. Nos espera un sábado, un fin de semana, cálido completamente, a la máxima de 29 grados, para cerrar la noche, bastante agradable. Algunas nubes, 15 grados. Estos ambientes calurosos, tus días calurosos, no se van a ir y van a continuar en la ciudad al menos la siguiente semana. Pero esa información y mucho más al detalle se la traigo más adelante. Muy buenos días. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto con toda la información del pronóstico del tiempo. Una mañana de sábado, una mañana con un frío ligero. Tenemos 12, 13 grados en el termómetro. Está variando, pero eso sí, una mañana fría. Pasamos primero que nada con la imagen del satélite donde vemos las escasas precipitaciones para las próximas 24, 48 horas. La estabilidad se mantiene en gran parte del país con algún chubasco aislado en el oriente del país, pero es prácticamente nulo para que lo considere. Lo que continúa es ese ambiente primaveral, las condiciones primaverales que lo estamos sintiendo. Nosotros aquí en la ciudad tenemos una tarde con una máxima de 29 grados, soleada completamente. La noche se cierra con 15 grados. Pocas nubes, por supuesto. Muy, muy agradable esta noche. Pero ojo, porque ya le adelantaba el inicio de la hora. Las altas empertoas van a continuar los próximos días. Tenemos un domingo de 10 con 29 grados. Lunes y martes alcanzando máximas de 30, sintiéndose ya el ambiente caluroso, incómodo. Así que recuerda, hidrátese muy bien. Protéjase ante estos días de calor que van a continuar aquí en la ciudad. Ya los tuvimos, van a continuar. No se van a ir con el ambiente despejado y sin precipitaciones. Estado de México se mantiene con máximas de 25 grados. Chalco, Texcoco, Nesa, Tizapantla, Nepantla, Nucalpan con 27 y Ecatepec es el punto más cálido, 28 grados. De igual manera, el Estado de México, soleado, despejado, sin lluvia. Para Querétaro, 10 grados esta mañana con una máxima de 28. Morelia, Michoacán, 11 con 27 y Cuernavaca, 17 con 33. Cuernavaca sí se mantiene caluroso, pero todos estos puntos soleados completamente. Recuerda que no hay precipitaciones en gran parte del país. Algún chubasco, como le mencionaba, en el oriente, pero es prácticamente nulo. Puebla, una mañana fría, 10 grados, máximas de 26 con las condiciones soleado y las cenizas volcánicas. Así que hay que seguir las recomendaciones puntualmente de las autoridades ante esta situación. Domingo, lunes y martes se mantienen los valores con máximas de 26 a 27. No cambia el panorama similar. Para Monterrey, una mañana de 13 grados con una tarde cálida de 29, parcialmente soleado. La diferencia es que para Monterrey el día de hoy hay bruma y al parecer en los próximos días se va a continuar el ambiente brumoso con las máximas de 30 a 31 grados, siendo nuevamente el ambiente caluroso para la ciudad de las montañas. Guadalajara no hay cambios significativos. Mañanas de 12 a 13 grados y las tardes con una máxima de 30 a 31 grados. Así que ya lo sabe, días cálidos, calurosos en gran parte del país es lo que vamos a estar viviendo al menos este fin de semana. Y sin precipitaciones, actualmente tenemos una luna llena, pero el día de mañana llega la luna menguante. Esta es la información del tiempo. ¿En dónde más? Aquí en Telediario tenemos mucho más para usted. Última hora de Telediario. No pueden faltar los detalles del pronóstico del tiempo. Aquí en Telediario matutino, fin de semana. Un gusto estar con ustedes. Gracias por despertar con nosotros. Si ya está trabajando en sus actividades o no se está viendo desde casa cómodamente desayunando. Le presento la imagen del satélite. La, por supuesto, estabilidad continúa a lo largo del territorio. No hay precipitaciones para las próximas 24 o 48 horas. Sus condiciones primaverales continúan a lo largo del país. Lo que vienen siendo las mañanas frías, las tardes cálidas, agradables. Es lo que vemos aquí nosotros en la ciudad. No hay que descartar algún chubasco, sobre todo en algunos puntos del oriente de la República Mexicana, pero eso es prácticamente aislado, nulo, nada relevante. Esta tarde tenemos una máxima de 29 grados. Un sábado cálido, soleado. La noche se cierra con pocas nubes, 15 grados. Es decir, son condiciones que ya hemos tenido en los últimos días aquí en la ciudad y que van a continuar porque, ojo, no se van a ir. Tendremos un domingo de 10 con 29 grados. Lunes y martes, 9, 11 grados por la mañana. Las máximas de 30, volviéndose caluroso el panorama. Así que recuerde seguir puntualmente las recomendaciones ante estos días de calor que tenemos, hidratarnos bien, protegernos de esos rayos solares y atender a los adultos mayores, a los niños pequeños y también a las mascotas. Recordemos que a las mascotas hay que tenerles que estén en sombra, que tengan agua fresca. No hay que olvidarnos de los más vulnerables. El Estado de México manteniéndose 8 con 25 para Chalco, Texcoco, Nesta, Tizapantlan, Pantla y Naucalpa se mantienen con máximas de 27 y Ecatepec 11 con 28 grados. Todo el Estado de México de igual manera, parcialmente soleado. Puebla no se queda atrás. Un día de 10 grados por esta mañana, la máxima de 26. Domingo 10 con 26, lunes 9 con 26 y martes 9 con 27. Es decir, no hay cambios relevantes para Puebla al menos en los próximos tres días. Puerto Luca, mañana muy fría, 3 grados, la tarde agradable, fresca con una máxima de 23. Domingo 3 con 25 y lunes 2 con 24. Es decir, sube ligeramente el termómetro alcanzando máximas de 25 grados por el día de mañana domingo, pero van a continuar esas condiciones completamente soleado. Actualmente tenemos una luna llena, pero el día de mañana, domingo 3 de marzo, iniciamos la luna menguante a las 9 horas con 23 minutos. Así que ya sabe, esta es la información del pronóstico del tiempo. Los días cálidos continúan aquí en la ciudad para que lo considere. Tenemos más información para usted del otro lado del estudio, aquí en Telediario. Claro que sí, Aaron. Actualmente tenemos 23 grados en el termómetro. Nos espera una tarde con una máxima de 29. Tarde bastante cálida, completamente soleada para este fin de semana. La noche nos recibe con 15 grados, pocas nubes y continúan los días cálidos aquí en la ciudad. Pero esa información se la traigo más adelante. Esto es Telediario. Actualmente tenemos 23 grados en la temperatura. Son las 12 con 30 del mediodía. Puntualmente toda la información del pronóstico del tiempo en esta bonita tarde de sábado, fin de semana. Le presento la imagen del satélite. Principalmente no hay precipitaciones en las próximas 24, 48 horas, pero esto es en general. Es a lo largo de la República Mexicana. Lo que sí continúa es esa sensación primaveral en gran parte del país. Esas mañanas que ya vivimos frías, las tardes más cálidas, agradables. No hay que descartar eso, sí, algún chubasco, pero esto es en algún punto del oriente prácticamente aislado, nulo. Aquí en la ciudad nosotros continuamos con el ambiente bastante cálido. Ya lo mencionaba, actualmente tenemos 23 grados en la temperatura. Vamos a tener una máxima de 29 para esta tarde, soleada completamente, sin precipitaciones, sin lluvia. La noche se pinta con 15 grados, una noche con pocas nubes, muchísimo más agradable después de tener una tarde ligeramente cálida. Pero como le mencionaba, esos valores no se van a ir. Tendremos un domingo de 10 con 29 grados, un fin de semana completamente soleado. Lunes y martes las máximas pintan con 30 grados, así que es un inicio de semana caluroso. Recuerde, no hay precipitaciones, son días completamente secos, soleados y despejados. El Estado de México, la máxima de 25 grados para el día de hoy es para Chalco. 27, Texcoco, Nezatizapantlan, Epantlana, Ucalpan y Ecatepec con una máxima de 28. El Estado de México, de igual manera, despejado. Lo mismo vemos para Querétaro con máximas de 28 grados. Morela, Michoacán con 27 y Cuernavaca, caluroso, una máxima de 33 grados. Puebla, para Guadalajara la máxima es de 30 grados. Sin precipitaciones, domingo, lunes y martes no cambian los valores. Se mantienen similares las mañanas entre 12 y 13 grados, las tardes entre 30 y 31. Para puntos como Puebla, una tarde de 26 grados mucho más agradable, soleada, pero ojo, porque recuerde que hay cenizas volcánicas y hay que seguir las recomendaciones de las autoridades puntualmente. Domingo, lunes y martes la mínima es de 9 días y la máxima de 26. Y es de 27 grados hasta el día martes, sin lluvia. Recuerde, son días completamente despejados, lo que nos espera aquí en la ciudad y sobre todo en gran parte de la República. 29 grados esta tarde, no lo olvide. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Una hora más de Telediario Vespertino fin de semana en este sábado bonito, agradable, cálido. Le presento la imagen del satélite para dar inicio a toda la información del pronóstico del tiempo. Un panorama despejado es lo que tenemos a nivel nacional, es decir, no hay precipitaciones a lo largo de la República Mexicana. Puede haber algún chubasco aislado en algún punto del oriente, pero este es, como le menciono, nada relevante. Nosotros tenemos esta tarde una máxima de 29 grados, un sábado fin de semana cálido, soleado completamente a las condiciones. La noche parcialmente nublada, 15 grados para cerrar este sábado fin de semana. Para el día de mañana domingo despertar con 10 grados y nuevamente una máxima de 29 grados. Lunes y martes inicio de una nueva semana, mínimas de 9 a 11 grados y las máximas se mantienen en 30. Así que estas mañanas frías van a continuar con las tardes cálidas, incluso calurosas. Hay que considerar y seguir las recomendaciones ante estos días de calor, hidratarnos, protegernos y atender a los adultos mayores, niños, pequeños y no olvidarnos de las mascotas. El Estado de México no se queda atrás con estas temperaturas. El punto más fresco para esta tarde es Chalco con 25 grados, Texcoco, Nesatizapantla, Nepantla, Naucalpan con 27, y Acatepec con una máxima de 28, siendo el punto más cálido para esta tarde. Puntos, por supuesto, como Puebla se mantiene con 26 grados, más agradable, soleado. Solamente hay que recordar esas cenizas volcánicas a seguir las recomendaciones de las autoridades. Domingo, lunes, martes mínimas de 9 a 10 grados y las máximas se van a mantener de 26 a 27. No hay cambios significativos, nada relevante en el panorama, al menos estos próximos tres días. Son completamente similares a lo que estamos viviendo hoy, que es lo que se va a vivir en los próximos días. Puede variar 1 o 2 grados la temperatura solamente. Para Toluca, después de tener una mañana muy fría, la máxima pinta de 23. Domingo, 3 con 25, y lunas, 2 con 24 grados. De igual manera, Toluca, días completamente soleados, sin lluvia, nada relevante. Recuerda que tenemos una temperatura de 29 grados por esta tarde, actualmente una luna llena. La luna menguante llega el día de mañana, domingo, 3 de marzo, a las 9 horas con 23 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo aquí en Telediario, que siga pasando un muy bonito fin de semana. Un saludo hasta el estudio, chicos. Esta noche de sábado, fin de semana, la cerramos con 22 grados. Condiciones parcialmente nublado y una noche bastante agradable. Para el día de mañana, despertar con 17 grados, neblina temprano, una tarde cálida, brumosa con 30 grados. Y la noche nuevamente con 22 grados. En los próximos días vienen algunos cambios nuevamente para el Team Calor. Pero toda esta información se las traigo un poquito más adelante. Un gusto, como siempre, estar con ustedes con la información del pronóstico del tiempo en esta noche. Buen provecho si está cenando, si se está listando para salir. Le traigo todo lo que hay que saber en cuanto al detalle del pronóstico del tiempo. Para que nada lo tome por sorpresa. Si habrá que llevarse alguna chamarra, algún suéter ligero, ¿qué nos espera? A nivel nacional empezamos. Primero que nada, le muestro la imagen del satélite despejado completamente. No hay precipitaciones, así como es como pinta gran parte del país con el ambiente primaveral. Esta noche la adelantaba. Tenemos una noche agradable, parcialmente nublada, de 22 grados. Para el día de mañana tener una mañana de 17, nublado temprano y neblina. La tarde cálida, brumosa, parcialmente soleada con 30 grados. Y la noche, nuevamente agradable con 22 grados. En los próximos días viene, por supuesto, nuevamente el ambiente cálido, caluroso. Lunes, por supuesto, martes brumoso. Mínima de 19 con 30. Para el día lunes, martes 18 con 32. Miércoles 19 con 30. Jueves, nuevamente con máximas de 33. Y viernes, fin de semana, 32 grados. Es decir, las máximas se mantienen de 30 a 33 grados. Siendo, por supuesto, lunas, martes, miércoles y jueves completamente brumoso. Así que ya lo sabe, las mañanas son frescas y las tardes calurosas. Algunos otros puntos como Galeana, 11 con 25 grados. El punto más fresco, más agradable. El resto, Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos. De 29 hasta 31 grados para este domingo fin de semana. Parcialmente soleado y recuerde, brumoso. Puntos que no pueden faltar. Sabina Cidal, un domingo de 17 con 30. Lunes, martes y miércoles, máximas de 30 hasta 32 grados. Soleado completamente. Linares, 17 con 30 grados. Días brumosos para la ciudad. En los próximos días se pueden alcanzar máximas hasta de 32 grados. Actualmente tenemos una luna llena. La luna menguante llega el día de mañana domingo a las 9 horas con 23 minutos. Esa es la información del tiempo. Hay más aquí en Telediario. El pronóstico del tiempo esta noche la cerramos con 15 grados. Algunas nubes solamente. Una noche que nos da tregua después de tener 29 grados esta tarde. Pero ojo porque para el día de mañana domingo ese ambiente cálido va a continuar en la ciudad. Pero ¿qué le parece si la información a detalle se la traigo más adelante? Un saludo hasta el estudio. Y me encuentro lista con la información a detalle del pronóstico del tiempo aquí en Telediario Nocturno. Fin de semana. La imagen del satélite se la muestro. En las próximas horas continúa la estabilidad en gran parte del país. No hay precipitaciones. El ambiente con las condiciones primaverales continúa. Algún chubasco aislado puede registrarse en algún punto del sureste del país. Pero no es nada relevante. Nosotros esta noche nos da tregua con 15 grados. Algunas nubes solamente. Bastante agradable para disfrutar. Y el día de mañana darle la bienvenida a 10 grados por la mañana. Una mañana parcialmente soleada con una tarde de 29 grados. Cálida completamente. Y la noche nuevamente agradable con 15 grados. En los próximos días esas temperaturas calurosas con los días calurosos no se van a ir. Tendremos mínimas de 9 a 11 grados y las máximas de entre 29 y 30 para el lunes, martes y miércoles. Con las condiciones de soleado a parcialmente soleado pero despejado. No hay precipitaciones. Así que hay que continuar siguiendo las recomendaciones. Hasta ante estos días de calor, hidratarnos, protegernos y atender mucho a los adultos mayores, a los niños pequeños. Y no olvidarnos de las mascotas. El Estado de México no se queda atrás. 9 con 26 grados para el Chalco. Máximas de 27 para Texcoco. El resto se mantiene ligeramente cálido con 28 grados. Ecatepec, Nesnat, Iztapantla, Nepantla y Naucalpan. Mañanas frías, tardes agradables, lo que ya sabemos y hemos estado viviendo los últimos días. Puebla un domingo de 9 con 25 grados. Lunes 9 con 26. Martes y miércoles máximas de 27. Pero en general no hay cambios relevantes. Solamente asciende ligeramente la temperatura en los próximos días. Toluca 2 con 23 grados. Lunes 2 con 23 se mantiene similar y el martes una mañana mucho más fría de un grado y la máxima de 25. Pero las condiciones siguen siendo las mismas. Fosil lunar tenemos luna llena. La luna menguante viene el día de mañana domingo 3 de marzo a 9 horas con 23 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo aquí en Telediario. Hay más para usted. Buenita noche de sábado. Nuevamente lo acompaño con la información del pronóstico del tiempo. Un gusto estar con ustedes. Como cada fin de semana no pueden faltar los detalles del pronóstico. Pasamos con la información del satélite. La imagen del satélite que nos muestra la estabilidad que se mantiene en gran parte de la República Mexicana. No hay precipitaciones. Las condiciones primaverales van a continuar. Mañanas frías, las tardes cálidas. Nosotros esta noche es bastante agradable. 22 grados, parcialmente nublada. Muy agradable, como le menciono, para aquellas actividades que tenga para salir y disfrutar el fin de semana. Para el día de mañana domingo despertar con 17 grados. Una mañana mayormente nublada, temprano y la neblina vigente. La tarde cálida, brumosa con 30 grados. Y la noche nuevamente agradable con 22. En los próximos días, aquellos amantes del calor, todos los Team Calor, por supuesto, van a continuar estos valores. Tendremos mínimas que van desde los 18 hasta los 20 grados. Siendo mañanas, por supuesto, agradables. Y las tardes que pintan de 30 a 33, pero completamente brumosas. Lunes, martes, miércoles y jueves. Lunes, máximas de 30. Martes, 32 grados. Miércoles, 9.30. Nuevamente los 30 grados de máxima. Y jueves, 33. Y viernes, 32. Es decir, se mantienen variando esos valores. Pero los días calurosos van a continuar en la ciudad. Y sobre todo, brumosos. Recuérdelo. Para otros puntos del estado. Galeano, mucho más al sur. 11,25. Bastante fresco. Montemorelo, Santiago, Cadereyta, China, Bustamante y Anáhuac. 16 a 18 grados temprano. Las máximas de 29 a 31. Parcialmente soleado y brumoso. Para puntos como Sabinas, Hidalgo. 17 con 30 este domingo. Lunes, martes, miércoles de 30 a 32 grados. Domingo en Linares, 17 grados por la mañana. La tarde de 30 grados. Lunes, martes y miércoles de 31 a 32. Recuerde, vienen días completamente brumosos. Aquí en la ciudad van a continuar. Fue de lunar, luna llena. Tenemos una luna menguante el próximo domingo. Es decir, el día de mañana a las 9 horas con 23 minutos. Un placer haber estado con ustedes esta noche con la información del pronóstico del tiempo. Hay más para usted aquí en Telediario. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Como siempre, con toda la información del pronóstico del tiempo. Buen provecho si está cenando, si se está arreglando para salir a divertirse con sus amigos, con su familia, con sus seres queridos. Le traigo los detalles para que nada lo vaya a tomar por sorpresa. De cualquier manera, ya la adelantaba. No hay cambios relevantes en los próximos días aquí en la ciudad. Le presento la imagen del satélite que nos muestra la estabilidad. Como no hay precipitaciones en la República Mexicana en las próximas 24, 48 horas. Puede haber algún chubasco en algún punto como Cancún para el día de mañana domingo. Pero es meramente aislada esa lluvia. Las condiciones primaverales van a continuar. Y las mañanas frías que ya hemos estado nosotros sintiendo aquí en la ciudad. Esta noche, ya le mencionaba, nos da tregua. 15 grados, algunas nubes. Una noche fresca. Necesidad de algún suéter, alguna chamarra ligera. Pero, ¿para qué nos da tregua después de tener 29 grados esta tarde? El día de mañana, las condiciones similares a lo que se vivió el día de hoy sábado. 10 grados como mínima. Una máxima de 29. Y la noche, nuevamente con 15 grados. Un día parcialmente soleado y bastante cálido. Que va a continuar en los próximos días. Mínimas de 9 a 11 grados. Y las máximas se mantienen entre 29 y 30. Siendo parcialmente solo del panorama. Así que recuerde seguir puntualmente las recomendaciones ante estos días de calor. Hidratarnos muy bien, protegernos y atender a los adultos mayores, los niños pequeños. Y claro, las mezcotas que tengan sombra, agua fresca. Estado de México, mínimas de 9 a 11 grados. Máximas de 26 para Chalco. 27 en Texcoco. Y el resto, Ecatepec, Nesta, Tizapantla, Nepantla, Naucalpan. Con una máxima de 28 grados. Para Puebla, 9 con 25 grados. Domingo, lunes, 9 con 26. Martes y miércoles, 27. Esto quiere decir que sube ligeramente el termómetro, manteniéndose un poco más cálidos los días de la mitad de la semana. Para Toluca, mañana es muy frío. Dos sabemos, 2 con 23 grados este domingo. Lunes, 2 con 23. Y martes, mínima de 1 grado con máximas de 25. Fase lunar, tenemos luna llena. La luna menguante llega el día de mañana a las 9 con 23 horas. Es la información del pronóstico del tiempo. Que siga pasando un muy bonito fin de semana. Gracias, muy buenos días para usted que está en casa y nos sintoniza. Cada fin de semana, sobre todo el día de hoy, sábado, iniciamos con lo que hay que saber del pronóstico del tiempo en este fin de semana. A nivel nacional, continuamos sin precipitación. La estabilidad continúa. Varios sistemas frontales se encuentran a lo largo del territorio. Esto haciendo que tengamos condiciones primaverales en la República Mexicana. Solo hemos estado sintiendo a que en la ciudad, por supuesto, iba a continuar. Algunas precipitaciones pueden registrarse, sobre todo en Baja California, en Tijuana específicamente. Pero son chubascos aislados meramente. Eso se debe por un débil frente frío que se encuentra en la región. Pero vemos la imagen del satélite. El resto del país, escasa las precipitaciones. Puede haber algún chubasco prácticamente nulo en el sureste de la República Mexicana. Pero como le menciono, no es nada relevante. Nosotros esta mañana despertamos con 10 grados. Ya tenemos actualmente 12 grados en la temperatura, lo que marca el termómetro. La tarde pinta con 29 grados. Una tarde cálida, soleada, lo que le mencionaba. Van a continuar este ambiente primaveral en la ciudad. La noche más agradable, algunas nubes 15 grados. Para los próximos días, esos valores se van a mantener. Domingo 10 con 29 y lunes y martes máximas de 30 grados. Así es, el ambiente caluroso no se va a ir de la ciudad. Así que hay que estar, por supuesto, preparados. Y las recomendaciones que le hemos estado mencionando puntualmente a través de estos espacios. El Estado de México, también con puntos, por supuesto, cálidos. 8 con 25 grados para Chalco. Atizapantla, Nepantla, Naucalpa, Nesa y Texcoco se mantienen con 10 grados esta mañana y con una máxima de 27. El Catepec es el punto más cálido, 11 con 28. Pero todo el Estado de México se mantiene, por supuesto, parcialmente soleado, cálido, agradable en la medida de la posible. Así que hay que tenerlo en cuenta. Querétaro 10 con 28 grados, Morelia, Michoacán, 11 con una máxima de 27 y Cuernavaca se mantiene 17 con una máxima de 33, siendo caluroso para Cuernavaca este sábado fin de semana. Puebla es un poco más agradable, 11 con 26 grados, soleado. Y hay que tenerlo en cuenta, esas cenizas volcánicas que se encuentran, por supuesto, en Puebla, las recomendaciones de las autoridades hay que seguirlas puntualmente al pide a la letra. Domingo 10 con 26 y se mantienen los valores, como vemos, no cambia, mañanas de 9, 10 grados, las máximas de 26 a 27 con el ambiente completamente soleado. Para Monterrey, un día cálido, 13 con 29 grados, parcialmente soleado y bruma en la ciudad de las montañas. Los próximos días vienen calurosos con máximas de 30, 31 grados. Para Guadalajara, caluroso, 30 grados este sábado, domingo, lunes y martes. De igual manera, se mantiene el calor para la Perla Tapatía con máximas hasta de 31 grados. Esta es la información del pronóstico del tiempo aquí en Telediario a las 6 con 39 de la mañana. Lo voy a ver más adelante. Tenemos más para usted. Damos inicio a los detalles del pronóstico del tiempo. Actualmente tenemos 11 grados de la temperatura y es un sábado bastante cálido con una máxima de 29 grados. Es bastante agradable, por así decirlo. Hay que tenerlo en cuenta. Es soleado completamente y la noche fresca con 15 grados. Los próximos días continúan esas altas temperaturas en la ciudad, pero los detalles se los traigo más adelante. May Nevares, por supuesto. Chileno El Gueta, muy buenos días. 7 con 29 de la mañana. No pueden faltar los detalles del pronóstico del tiempo en esta hora. Ya les estaba adelantando al inicio de la misma que tenemos días cálidos. Continúan aquí en el centro del país, aquí en la ciudad. A nivel nacional, presento la imagen del satélite. Vemos un panorama con escasas, nulas precipitaciones. Puede haber algún chubasco aislado en algunos puntos del oriente y sobre todo del noroeste de la República Mexicana para Tijuana, Baja California. En el resto del país, sin precipitación, en las próximas 24 o 48 horas se mantienen varios sistemas frontales. Es decir, el ambiente con las condiciones ligeramente primaverales continúan a lo largo de la República Mexicana. Nosotros lo estamos viviendo aquí en la ciudad. Despertamos con 10 grados. Actualmente marca 11 el termómetro. Tenemos una tarde con una máxima de 29 grados. Una tarde bastante soleada, despejada, sin lluvia. Así es como va a continuar el panorama. La noche se cierra con 15 grados, pocas nubes, despejada. Así que, pues ya sabe, tenemos condiciones cálidas que van a continuar aquí en la ciudad al menos los próximos tres días. Domingo mínima de días, máximas de 29, similar a lo del día de hoy. Lunes y martes las máximas pintan con 30 grados, siendo caluroso, soleado completamente el panorama. Y sin precipitaciones es como va a continuar aquí en la ciudad. Así que hay que continuar hidratándonos muy bien, protegiéndonos de los rayos solares, porque estas condiciones no se van y tampoco los valores. El Estado de México, mínima de 8 grados con máximas de 25 para Chalco. El resto, Texcoco, Nesta, Tiza, Pantlán, Pantlán, Aucalpan. 10, 11 grados esta mañana y una máxima de 27, siendo ya cálido. Para Ecatepec es el punto más cálido, 11 con máximas de 28. Y todo el Estado de México se mantiene claro, soleado, despejado completamente. Para Querétaro, 10 con 28 grados, Morelia, Michoacán, 11 con 27 y Cuernavaca, caluroso, con una máxima de 33. Todo, por supuesto, el resto de la República Mexicana, lo que adelantaba, no hay lluvia. El ambiente primaveral continúa haciendo de las suyas. Para Puebla, 10 grados esta mañana, una máxima de 26. Solamente hay que considerar las cenizas volcánicas que se encuentran. Así que hay que seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades. Domingo, lunes y martes no cambian los valores. Las máximas se mantienen de 26 a 27, siendo ligeramente cálido, agradable. Para Monterrey es una tarde parcialmente soleada, pero con bruma, 13 con 29. Y domingo y lunes se alcanzan máximas hasta de 31 grados. Para la Perla Tapatea, Guadalajara, los días parcialmente soleados van a continuar. Y las mañanas van a variar de 13, 12 grados y las máximas de 30 a 31. Pero recuerde, sin precipitaciones. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Tenemos más para usted aquí en Telediario.